para que no vaya a fiar su recarga Ya me di cuenta... el 25 fue a la 257 y no dijo existen sacos pero la madre no era para salir pero para que tenia que tener la camioneta era el telefono era el telefono, eso fue un robador normal sabian quien era señor si ya lo tenian era... Aqui se dio una acionada la acionada hace porque no puede salir